Ustedes todavía tienen la actividad, la actividad de estos periodos para bailar todo el mundo. Nos desplicamos de mal amor que nos han causado. Bailándonos del tema. De mal amor que nos han causado. Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. Me empezaron, pensamos, nos íbamos a morir. Vamos a sacarme sufrimiento del pecho. Hay que beber a no ver el despecho. Acá no vuelvo, hasta si me la regalan la devuelvo. Esta noche me resuelvo y te resuelvo. La vengase de los dos, man arriba se ha pasado de digital. Lo que se fue, no se falta, falta. Eso no va. Lo que se fue, no se falta, falta. No es por eso. Sígueme y te sigo, nami. Para la rumba es que nos amamos. De verdad nos olvidamos. De mal amor que nos han causado. Sígueme y te sigo, nami. Y que para la rumba es que nos amamos. Y bailándonos del quitálogo. De mal amor que nos han causado. Bailándonos del quitálogo. De mal amor que nos han causado. Lo que se fue, no se falta, falta. Eso no va. Lo que se fue, no se falta, falta. Me dijeron que. No hay mal que por bien no venga, no. Y no hay tiempo que no detenga. Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven. Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien. Lo que se va, no se va, no se va. Es verdad que está difícil. Tu mirada asesina. Dice que soy tu víctima, baby. Hágame lo que sé. No perdimos en el camino del placer. Sígueme y te sigo, mami. Y que para la rumba es que nos amamos. De mal amor que nos han causado. Sígueme y te sigo, mami. Y que para la rumba es que nos amamos. Y bailando nos desquitamos. De mal amor que nos han causado. 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 Lo que fue. No se falta, falta. Lo que fue. Sígueme y te sigo. Sígueme y te sigo, mami. Que para la rumba es que nos amamos. De mal amor que nos han causado. Me dijeron que. Nos han causado, sígueme y te sigo mami Que para la rumba es que nos va Y bailando nos desquitamos De más de amor que nos han causado Sígueme te sigo, sígueme te sigo Sígueme te sigo, sígueme te sigo Sígueme te sigo, sígueme te sigo Sígueme te sigo, sígueme te sigo